Pedro Sánchez va perfilando el nuevo gobierno y ya conocemos un nombre que va a cobrar un papel protagonista, Miquel Iceta. El que conoce bien Cataluña está llamado a tomar las riendas de la negociación en ciernes con la Generalitat. Les desvelamos además una afición que comparte Sánchez con la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, los asesores. Luego les contamos a qué nos referimos. Y atención, hoy les hablamos de fútbol, de Sergio Ramos, de su despedida, claro, pero también de algunas de las inversiones que realizó y que le dieron más quebraderos de cabeza que ingresos. Llegó a perder con una de ellas el sueldo de todo un año. Por cierto, ¿por qué y hasta cuándo esta subida del precio de la luz y del gas? Se lo resolvemos en un momento. Vamos ya con todo. Hoy en Voz Populi les desvelamos algunas pistas sobre la remodelación del gobierno que prepara Sánchez para mediados de julio. Y hay un hombre que va a ser clave en el nuevo Ejecutivo. Hablamos de Miquel Iceta. El presidente planea ascenderle y darle un papel protagonista en un momento de negociación con Cataluña. ¿Qué cargo podría ostentar? Jorge Sáenz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Pues parece ser que Miquel Iceta va a ser el nuevo portavoz del Ejecutivo. Es lo que contamos en Voz Populi. Sánchez planea ascender a Iceta, que es el actual líder del PSC y ministro de Política Territorial. Y no solo eso. Algunas fuentes nos dicen que Sánchez se estaría planteando revestir esa portavocía con una vicepresidencia, que fuera vicepresidente del gobierno. ¿Qué problema habría? Bueno, pues que sería una vicepresidencia eminentemente política y chocaría con Carmen Calvo. Y ahí habría dos soluciones. O quitar a Carmen Calvo del gobierno, que parece algo difícil. O que los dos mantuvieran, bueno, una pelea de competencias porque hasta ahora Carmen Calvo, digamos, ha sido la representante del gobierno en el diálogo con la Generalitat. Es cierto que es un diálogo que se ha visto muy menguado por la pandemia, por el ciclo electoral en Cataluña, pero bueno, ese papel lo jugaba ella. En cualquier caso, parece que va a ser, va a ser, contamos, Miquel Iceta, la persona elegida por Sánchez para jugar a ese papel de interlocutor con Cataluña, ejercer de portavoz del gobierno en las ruedas de prensa. Contamos que Iceta es una persona que obviamente domina perfectamente las claves de la política catalana y puede defenderse mejor ante los medios que María Jesús Montero, que dejaría el cargo de portavoz y que muchas fuentes del PSOE ven un poco quemada por todo este periodo al frente de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Claro, ya lo estabas mencionando. Este nombramiento se produciría en un momento clave, ¿no?, de pleno acercamiento del gobierno con la Generalitat. Efectivamente, bueno, el calendario que tiene Sánchez antes del verano y que hemos contado en este periódico pasa por los indultos, que probablemente serán la semana que viene, después se reunirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con la idea de reactivar esa mesa de diálogo en la que, bueno, hay que cambiar algunas piezas, porque la mesa original, recordemos, tenía, por ejemplo, a Quintorra de presidente, ahora será Pere Aragonés, en el lado del gobierno nacional, pues han salido Salvador Illa o Pablo Iglesias, con lo cual tienen que entrar otros ministros, uno de ellos será seguro. Miquel Iceta, por lo tanto, estamos hablando de, bueno, un periodo nuevo que abre el presidente del gobierno, que políticamente es para mantenerse en el gobierno, agotar la legislatura con sus socios y, por otro, bueno, vemos a ver hasta dónde conduce, porque el acuerdo de investidura que RC y el gobierno suscribieron incluía la celebración de una consulta, referéndum en la comunidad catalana. Fechas, Jorge, ¿hablamos de mediados de julio para este cambio? Efectivamente, sería lo que estamos contando, es que a mediados de julio Sánchez acometería esa crisis de gobierno, que será una remodelación profunda en la que no solo habrá cambio de nombres, como este que estamos contando, sino también una reorganización profunda de competencias para adecuar la estructura del Ejecutivo a la gestión de los fondos europeos que se han aprobado esta semana, el plan de recuperación, y facilitar toda esa distribución y canalizar todo el dinero que va a recibir el gobierno español. Con lo cual, indultos, reunión con Aragones en junio, crisis de gobierno, mitad de julio. Jorge Sánchez, muchísimas gracias por esta información. Gracias, Ana. Y les hablamos de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Va a cumplir tres años al frente del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de este país. Allí fue a parar como presidenta cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Y parece que ambos comparten afición por algo, los asesores. Desde que ocupara el puesto en el año 2018, de la Vega ha aumentado un 14% el gasto en personal, entre ellos este tipo de perfil. Alberto Sierra, cuéntanos. Hola, Ana, muy buenas. Pues así es, María Teresa Fernández de la Vega cumplirá tres años al frente del Consejo de Estado el próximo 5 de julio. Y según el presupuesto inicial recogido en el portal de transparencia del Consejo de Estado, ha aumentado el gasto en personal en un 14,2%. Ya supera los 10 millones de euros, mientras que en 2018 los sueldos que pagaba el Consejo de Estado no llegaban ni a 9. Desde que de la Vega ocupa la presidencia ha creado una nueva dirección de comunicación, otra de relaciones institucionales, se ha ampliado de 8 a 9 el número de consejeros permanentes del Consejo de Estado y además se ha creado un nuevo área de innovación tecnológica y de ciberseguridad. Entre estos asesores, algunos son funcionarios de carrera, pero otros han sido nombrados a dedo por de la Vega, como suele ocurrir siempre que hay un cambio en la presidencia del Consejo de Estado y en esos cargos ha situado a personas que trabajaron con ella, tanto en su etapa de Moncloa con Zapatero como en la ONG Mujeres por África, una ONG que preside de la Vega y que en su patronato cuenta con personajes ilustres como Ana Botín o Florentino Pérez. Y Alberto, ¿cómo justifican desde el Consejo de Estado estos nombramientos? Pues desde el Consejo de Estado se señala que ha sido una reestructuración necesaria debido al ingente aumento de solicitudes que llegan desde las diferentes instituciones del Estado y para dar salida a estas nuevas solicitudes de dictámenes que llegan y también por la complejidad que estos están teniendo. Si en 1980 se registraron 840 expedientes en el Consejo de Estado, en 2019 fueron 1.128 las consultas y según nos cuentan cada vez son más complejas sobre ciertos temas como ciberseguridad, por ejemplo, que antiguamente no eran competencia del Consejo de Estado. Alberto Sierra, muchísimas gracias. Gracias a Diana. Bueno, los precios de la luz y la gasolina se han disparado a las puertas del verano. Hay enfado, desconcierto y también confusión por estas alzas que están poniendo en aprietos a las familias. Llenar el depósito cuesta 14 euros más que el año pasado y pagamos por la factura de la luz hasta 60 euros más que hace tres meses. Alberto Sanz les explica en el siguiente vídeo el por qué y hasta cuándo esta escalada. Con el verano a la vuelta de la esquina y con unas vacaciones donde el coche será nuestro mejor aliado, el precio de la gasolina alcanza sus niveles más altos en los últimos siete años. Llenar un depósito de 55 litros nos puede costar hoy 75 euros. Esto supone un incremento de 14 euros con respecto al año pasado. Y con el diésel sucede lo mismo. Ahora mismo pagaríamos 68 euros por llenar un depósito que supone un incremento de 12 euros con respecto a 2020. La luz se suma también a la fiesta. Los hogares llevan tres meses consecutivos pagando precios de récord que no se veían desde el temporal Filomena. Las vacaciones empiezan con fuerza. ¿Por qué se produce este aumento de precios? El petróleo ha alcanzado sus niveles anteriores a la pandemia principalmente porque se han terminado las restricciones de la movilidad con el fin del estado de alarma. También hay que recordar que el 50% del precio de la gasolina viene por impuestos. Un 36% es el precio de la materia prima, un 12% los costes logísticos y un 2% es el margen bruto del precio mayorista. La subida de la luz viene marcada por dos factores. El gas está impulsando para arriba la factura de la luz y las emisiones de CO2 están lastrando a los consumidores de los hogares. Nos encontramos con un precio del gas que está multiplicando por 5 sus valores de 2020 y por su parte las emisiones de CO2 en este caso están duplicando lo que se pagaba hace un año. ¿Qué se espera para el resto del año? Los expertos hablan de una leve corrección en los meses de verano, tanto julio como agosto, pero nos recomiendan que estemos pendientes para un 2021 marcado por unos altos costes energéticos. Sergio Ramos ha acaparado todas las miradas con el anuncio de su marcha del Real Madrid tras 16 temporadas. Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu, gracias al Real Madrid os llevaré siempre en mi corazón. Así se despedía el ya ex defensa blanco, emblema de los éxitos que ha cosechado el club. Con él llegó a embolsarse 12 millones de euros netos al año. Una cifra astronómica para la mayoría de nosotros y que sí ha traducido también en inversiones. Eso sí, no todas le han salido igual de bien. Hay una que le ha dado particular dolor de cabeza, la de la sociedad inmobiliaria Los Berrocales en Madrid. Con ella llegó a perder el sueldo de todo un año. Joaquín Hernández. Muy buenas, Ana. Sí, es una forma de decir porque incluso podríamos llegar a concluir que perdió incluso más que el sueldo de un año en el último año durante el coronavirus. Esta apuesta de Sergio por Los Berrocales, lamentablemente, no le ha reportado todavía ingresos, solo dolores de cabeza. Es un proyecto inmobiliario que lleva años, incluso décadas, sin despegar. En principio las obras comenzarían en 2023 para unas cuantos miles de viviendas. Pero, evidentemente, su inversión en ese proyecto todavía no le ha reportado ingresos y ha tenido que incluso desprenderse de activos. A lo largo de 2020, 2021, ha tenido que incluso su sociedad, la que él tenía dentro de este proyecto, ha tenido que reducir capital precisamente por 13 millones de euros, lo que es su salario, el que era su salario neto anual antes de la pandemia. Y durante la pandemia, a eso hay que sumarle que con motivo de la crisis económica y de los problemas que ha tenido incluso el propio Real Madrid, el salario de Sergio se ha retrocedido en términos acumulados un 20%, con lo cual podríamos incluso concluir que esa sociedad inmobiliaria, que es su principal inversión, le ha reportado más pérdidas que lo que él pudo ganar con el Real Madrid, con ese sueldo económico del que hablaba Centoúrano. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo fueron las negociaciones que llevaron a este final? A principios de año, en enero, febrero, cuando desde el entorno de Sergio Ramos se empezó a hablar de ofertas de otros clubes, del interés de otros clubes, del United, del PSG, y del otro lado, del lado de Frentino, también se empezó a agitar el tema, a hacer hincapié en las contradicciones, con aparentes contradicciones del propio Sergio, que siempre ha reivindicado su amor por el Madrid, su defensa del club, su compromiso, sus ganas incluso de jugar por encima de las posibilidades económicas del club, pues le ofreció en un primer momento solo un año más de contrato, el contrato de Sergio vencía ahora, solo un año de contrato más con rebaja salarial. Fuentes consultadas por Bocopuli nos hablan de una rebaja del sueldo hasta los 7 millones de euros anuales. Florentino hizo una oferta, Ramos la rechazó, redobló la apuesta, Florentino no se dio y cuando Ramos se dio cuenta de que quizás se había pasado de frenada con Florentino, aceptó la oferta, según él, aceptó la oferta, pero Florentino ya no dio el brazo a torcer, ya dijo hasta aquí hemos llegado y ya no hubo vuelta atrás. Las televisiones públicas en España están en el punto de mira, bien por la financiación que reciben, también por cómo gastan el dinero o qué contenidos ofrecen. Hoy en Voz Populi reflexionamos sobre su papel, empezando y sobre todo por el papel de TV3. Es un dardo de Rubén Arraz. Querido espectador, seguramente no sabrá quién es Santiago Torres. Pero es el primer periodista de la historia de TV3 en invocar la cláusula de conciencia después de que le marginaran sus jefes dentro del trabajo y le otorgaran una posición que no le corresponde con respecto a su preparación y su trayectoria profesional y todo ello por diferencias ideológicas. En otras palabras, por disentir de la línea que quería implantar y que ha implantado el independentismo en estos medios de comunicación públicos. Estos medios, por cierto, financiados con el dinero de todos los contribuyentes y que como en otras televisiones públicas y radios públicas españolas obedecen y defienden intereses particulares, que son generalmente los de los gobiernos de turno y no olvidemos los de las productoras afines a determinados partidos políticos. Denero público que se va hacia determinadas manos por la cercanía o por la lejanía de las fuerzas que están en el poder. En este caso, denuncia que después de proponer un Santiago Torres, después de proponer un documental sobre el referéndum soberanista, el que se titulaba Cerco al referéndum, sufrió la marginación, sufrió una degradación profesional hasta una posición que estaba muy por debajo de la que estaba capacitado para, después de tantos premios que tenían en su carrera, para desempeñar. Volvemos a plantear la siguiente pregunta. España se gasta a las diferentes administraciones alrededor de 2.000 millones de euros al año en mantener estas empresas. Defienden intereses particulares y al final muchas veces le dan una información al espectador que está sesgada, que es partidista y que realmente es propagandista. ¿Tiene sentido mantenerlas? Sin duda, las televisiones públicas pueden ser servicios públicos muy útiles. ¿Tiene sentido mantenerlas en estas condiciones? Pues desde luego quizás se tendría que promover un debate en el que se analizaran las cosas que hay que cambiar para que esto no termine siendo lo que ha sido, por ejemplo, TV3, el gran altavoz del independentismo y de sus líderes. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo a Néstor Dardos, de momento, hasta que esto cambie, esto es lo que hay. Y hoy en la mesa de análisis nos acompañan Irene González. Bienvenida, Irene. Hola, ¿qué tal? Y de nuevo, ya le sonará su cara, Jorge Sáenz. ¿Qué tal, Ana? Que como no has tenido tiempo antes, pues repites ahora. Efectivamente. Bueno, hoy venimos a hablar de Isabel Díaz Ayuso y del discurso de investidura. Hizo grandes anuncios, por ejemplo, una reducción del número de las consejerías, también ayudas para las embarazadas, anuncios también en educación, propone reducir el ratio en las clases hasta los 20 alumnos y una rebaja de medio punto en el IRPF. Sin embargo, buena parte de su discurso lo dedicó también a hablar de España. Escuchen. El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el gobierno central ha tomado contra la comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española. La decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas. El abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la protección de la clase media, el ataque a la prensa y a los jueces por parte del gobierno central, también. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas del gobierno central que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas. El indulto que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal, es inmoral. Bueno, ya lo han visto, declaración de intenciones, ella va a ser el muro de contención de la política de Sánchez. Pues está acertada la presidenta, bueno, recién investigada la presidenta Ayuso cuando dice que sí que es cierto que en el voto de Madrid ha pesado la política que ha hecho Sánchez contra Madrid, contra los madrileños, de utilizar el bienestar de los ciudadanos de esta comunidad únicamente para poder derrocar un gobierno que funcionaba por sus intereses de poder. Y entonces ya la gente entiende que hay unos políticos que se dedican a al menos intentar mejorar el bienestar de los ciudadanos y otros se dedican a costa del interés de los ciudadanos conseguir ellos más cuotas de poder. Entonces en ese sentido sí que ha estado acertada. ¿No se está extralimitando quizá en su función? Bueno, a ver, yo creo que es normal que haga ese tipo de discurso nacional porque es verdad que la campaña fue muy nacional. Recordemos que parece que ha pasado un siglo, pero fue anteayer como quien dice y es verdad que hubo un debate acalorado sobre la subida de impuestos, etcétera. Se habló también del tema de la pandemia, de si Madrid debía haber aplicado o no, si le aplicaron esta alarma. Bueno, yo creo que ese debate estuvo ahí y por lo tanto yo creo que es normal. En cualquier caso la presidenta que ha hecho en concreto 22 anuncios, yo creo que en realidad se ha olvidado el más importante, que es el de los presupuestos. Madrid lleva con los presupuestos prorrogados desde el 2019 y sin eso no se puede hacer absolutamente nada de lo que ha dicho y depende de Vox. Bueno, pero es que el tema de los presupuestos efectivamente que debido a que tenía un gobierno y esto lo repitió mucho en campaña, no me han dejado hacer la política que yo necesitaba hacer porque los dos socios de gobierno que yo tenía, pues a mí me lo han impedido y me lo han boicoteado. Ahora yo entiendo que sí que se ve con más legitimidad, con más escaños, con una victoria histórica y ahora a ver si efectivamente Vox pues acaba haciendo algo por los madrileños o poniendo trabas y demás. De todos modos, los anuncios que ha hecho me parecen importantísimos. Es un avance más allá en lo que debe de ser efectivamente unas políticas liberales pensando en un servicio público que dé realmente servicio a los ciudadanos. El tema que ha dado las medidas para las mujeres embarazadas menores de 30 es la mejor política de natalidad que se puede hacer porque hasta ahora las únicas políticas de natalidad que ha hecho la izquierda es que si te quedabas embarazada en una situación de vulnerabilidad, la única opción era el aborto. Ahora empiezas a tener... Bueno, eso no es del todo cierto porque con el presidente Zapatero se aprobó un cheque, que de hecho es la única medida de natalidad que ha habido en España. Con el IRPF, Jorge, díselo tú a una persona joven de 19 años que no cobra una renta y que no tiene una deducción del IRPF. Pero seamos realistas. Nadie es madre con 19 años hoy en día, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues a lo mejor es que no se es porque no te dan más opciones, Jorge. Entonces de estas cosas estamos hablando que tú, por ejemplo, estás en una situación y que tengas opciones. Y yo creo que efectivamente tiene que ser que a ti te puedan facilitar una renta. A ti no tengas a lo mejor que dejar tus estudios y el tema de vivienda que también. El hecho de tener un gobierno sensible con que tú estés en una situación vulnerable y que el tema económico, oye, que la Constitución pone que somos un Estado social de derecho. Entonces, ¿qué clase de Estado social es este que cuando por motivos económicos tú a lo mejor no puedes llevar a cabo un proyecto de vida? Entonces el hecho de poner alguna medida encima de la mesa que hasta ahora no se había puesto, hombre, yo entiendo que sí que es de valorar y que la izquierda no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que, insisto, se hizo en el pasado. Creo, estoy contigo, creo que las políticas de natalidad son importantes. Sí me parece que es un anuncio novedoso porque es cierto que no se ha escuchado en España, con los problemas que hay de demografía, pues alguna política de este tipo que trate de incentivar la maternidad. Creo que una comunidad autónoma por sí sola tiene difícil aplicarla y sí que creo que esto debería ser una política nacional, como lo fue en su momento cuando los gobiernos de Rajoy, apoyados por Rivera, aumentaron las semanas de baja maternal, igualaron las de baja paternal. Falta meter medidas, por ejemplo, como para las guarderías. Bueno, por ejemplo, las de 0-3 años. Pero yo lo valoro de forma positiva porque creo que es un salto positivo en la buena dirección. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, en cualquier caso Ayuso, bueno, inicia su medio mandato, porque eso es lo que le queda, dos años, hasta las siguientes elecciones. Ella consiguió lo que quería, tú lo has dicho muy bien, que es, digamos, romper ese gobierno de coalición que no terminaba de funcionar. Ahora va a estar gobernando en solitario y parece que va a seguir desempeñando ese mismo papel de, digamos, antagonista a Pedro Sánchez. Claro, la pregunta, y brevemente, sería, ¿está eclipsando Ayuso la figura de Casado y qué riesgos puede correr? Yo creo que no. Yo creo que se complementan perfectamente. A Casado le viene bien un perfil como el de Ayuso. Y además es que esto el PP ya tiene experiencia en hacerlo. Lo hizo en el pasado con Esperanza Aguirre y Gallardón. En este caso tenemos Almeida y Ayuso, que esos llevan también, por cierto, su propia pelea. Y ahora Casado, que está en la oposición en aquel momento, bueno, pues Rajoy también. Luego llegó Alamón Claude. Yo creo que a Casado le viene bien. Aunque, bueno, hay gente que piensa que la líder del PP es Ayuso y no Casado. Mira, lo único que pasa con esta situación, que sé que hay gente que dice, no, me está eclipsando para una foto. Pues lo único que hace Ayuso para Casado es conseguirle votos en Madrid. Quería preguntaros también por el tema de los indultos, que ha dado mucho que hablar estos días en Barcelona. Sánchez va a viajar allí tres veces en apenas unos días. Bueno, en pleno debate sobre los indultos se han visto involucrados los empresarios. Y uno de ellos, importante, el presidente de la COE, Garamendi, en una entrevista decía que los indultos, si son para bien, bueno, bienvenidos, si sirven para algo, bienvenidos sean. Luego matizo sus palabras. Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Normalización significa que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el estatuto y, por supuesto, que se hable de lo que haya que hablar. Lo que pedimos siempre es estabilidad política. Si volvemos a la normalidad, creo que ha sido la frase, normalidad, entiendo. La palabra es Estado de Derecho, respeto a la Constitución. En menudo lío se metió. Bueno, celebro la rectificación del señor Garamendi, que diga que una situación de normalidad constitucional y de aplicación del Estado de Derecho es la que necesita Cataluña. Pero las declaraciones que hizo en un principio, no extrañaron, porque siempre han estado en un papel, en vez de estar pensando en lo mejor que es para la empresa, que es una situación de seguridad jurídica, en una situación donde se puede vivir bien, ellos siempre han estado, bueno, pues con un comportamiento muy cercano y muy, bueno, condescendiente con el independentismo. Les ha parecido bien, en muchas ocasiones se ha financiado cosas y en otras, bueno, no han opuesto ningún tipo de resistencia. A lo mejor sí que hay una responsabilidad que hay gente de la sociedad civil sin ningún tipo de presupuestos se ha enfrentado con un independentismo de un presupuesto estratosférico. Ellos deberían de haber entendido que lo mejor para la empresa catalana, que ellos dicen, hablan de un poder económico catalán, siempre es la libertad de comercio y la seguridad jurídica dentro de lo que es el orden constitucional y no estar alguna ayuda que nos pueda dar el sector público dentro de lo que es Cataluña. Sí, yo la verdad que lo lamento mucho porque las élites empresariales catalanas lo único que han demostrado en estos años es, pues en fin, una falta absoluta de realidad, se han ausentado de la realidad que pasaba en Cataluña, pues buscando su propio beneficio, pues con el gobierno independentista de turno y después acudiendo al gobierno de España a que les sacara las castañas del fuego porque no recordemos, no olvidemos que en 2017 se tuvo que aprobar un decreto para que las empresas pudieran sacar sus consejos de administración de Cataluña porque se veían en, vamos, con el agua al cuello, iba a decir una palabra peor, y eso pasó. Por cierto, decreto que eliminó este gobierno socialista como parte de sus acuerdos con el separatismo. Ahora eso sí, ninguna empresa ha retornado su consejo a Cataluña. Las grandes lo siguen teniendo en Valencia y donde sea en Mallorca. Esto les debería haber hecho reflexionar que su comportamiento cómplice de una forma clara con el independentismo, ¿a dónde les ha llevado? A la ruina. Entonces, bueno, deberían de reflexionar que a lo mejor lo que deberían de hacer ellos es no estar esperando una ayudita al sector público. Me quedaría hablando muchísimo más tiempo, ya lo sabéis, con los dos, pero se nos agota. Así que, Irene González, Jorge Sainz, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa de análisis. Gracias. Con vosotros despedimos hoy esta edición de Barra Libre. Ya saben que van a encontrar todo lo que les estamos contando en la web de vozpopuli.com, también en nuestro canal de YouTube y estamos en formato podcast en Spotify. Nosotros regresamos el lunes con muchos más temas. Como siempre, pasen muy, muy buen fin de semana. Hasta pronto.